Vamos a hacer un cuchibari, plenamente saludable, matemando el primario. La juca, la juca, pasame la juca, pase la juca, pasame la juca. Así que, pero pasa. Ya, esto lo dice, no puedo hacer. Ya, pero el milón este gran lo dice, no puedo hacer. Esto lo dice, no puedo hacer. Va a pasar el último a Pavela ahora. pero hay que hacerlo un par de veces porque vamos a cortar yo le voy a poner el disco encima y lo voy a poner de nuevo que me voy a tirar uno por otro lado Es un chimpito de humo 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 No me va a salir Eso es lo que hay que hacer Eso es